Bueno, era algo que tenía que pasar. Por si lo olvidaron, hace tiempo hice un noticiero donde hablo del caso de la boticaria y su ilustradora del manga, Neko Kurage, quien estuvo en el ojo de la tormenta al evadir impuestos en Japón. El caso lo pueden apreciar con mayor detenimiento en dicho video que dejaré en la descripción. Pero básicamente en Japón este tipo de actos es pecado y Neko Kurage tuvo que hacer todo lo posible por resolverlo. Una de esas acciones consistió en declararse culpable y pagar todo lo que le debía al fisco. Técnicamente esto le da cierto respiro al manga de la boticaria. No obstante, se espera una respuesta final sobre si el manga pueda continuar con normalidad o si se vería cancelado. Lo cual no conviene, ya que da la casualidad que este manga es el más difundido puesto a que el otro manga de la boticaria es complicado de hallar en otros países que no sean Japón. Cabe resaltar que esto poco afectará al ánimo, puesto que se inspira en la novela ligera y la cual tiene material de sobra para su segunda temporada. Dado a que hay casos de mandacas y artistas con ciertas perlitas que al día de hoy siguen trabajando con normalidad, este hecho debería quedar cerrado. Pero es mejor no confiarse. Por lo pronto Neko Kurage ya asoñó la culpa y el manga de momento va viento en popa. Esperemos que siga así.